Muchos francotiradores. Tendré que lidiar con ellos primero. Hay mucha chatarra por aquí. Una telaraña en el sitio correcto podría distraerlos. ¿Hace cuánto tiempo tienes que dar? Solo hace un par de décadas. Pasó por varios dueños antes que él. Contrabandistas de droga en los 80 o traficantes de alcohol en los 20. ¿Y ahora tenemos más pequeños de la gente? ¿Qué es como ser parte de mí? Los nombres en los envases de estas cosas son... Creo que... Muy bien. Cuando nos aseguremos de que todo el equipo está aquí, cablearemos la bóveda. Ni se te ocurra cablar la bóveda para que explodan. Fizz quiere proteger lo que hay ahí dentro, ¿no? Sí, pero su idea es mantenerlo fuera de las manos de los démos. Esto es como un plan de rescate. Si los démos superan... ...el... Todo el astillero es como un campo minado. Trampas explosivas de hace décadas por dos... ¿No puede alguien desalmarlas? Son demasiadas. Algunas son muy viejas. Además, al ejemplo... El etiquetado de estas cosas es confuso. ¿Por qué no dice simplemente explosivos y detonadores con palabras simples? Porque es un kit de primera. Como el café caro, que ya no solo es café. Ahora es mocha, frapicano o como sea. Pero podrían etiquetarlo de una forma más simple. No importa cómo se llame. Solo importa que hará explotar la bóveda si los démos entran ahí. Cuidate prisa. ¿Qué diablos es este lugar? ¿Cuánto... Turedo a la bóveda... ¿Estás demercada? ¡Estás demercada odiéndolos! Así que a mí me gané. ¡Cállate ir a la bóveda! ¡Cállate! 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 ¡No me dios! ¡No me dios! Escuché algo. Bravo 2, conteste. No hay respuesta de Bravo 2. Revisen su ubicación. Recibido iré revisando. Debe ser un animal. ¡Metiste la pata al venir aquí! ¡Ven ahí! ¡No hay nada aquí! ¡Debió ser Spiderman! ¡No lo viste venir! ¡Literalmente! ¡No lo viste venir! ¡Literalmente! ¡No lo viste! ¡Alguien tendrá un... ¡Shh! ¡Mántate y pelea, Spiderman! ¡Si hay alguien aquí, deseará no estarlo! ¡No me lo imaginé! ¡No me lo imaginé! ¡No haces sueños! ¡No debiste meterte con Kingfin! ¡Mmm! 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 ¿Sabes que no podemos tener justicieros entrando a estos sitios de forma ilegal? ¡Sí, lo sé! ¡Por eso traje una orden! ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? ¡Me gusta como suena eso! ¿Cómo te llamas? ¡Oficial Davis! ¡Dime, Jeff! ¿Y tú eres? ¡Ah! ¡Es una broma! ¡Mi hijo te admira mucho! ¿Y... ¿esa orden cubre derribar puertas? ¡No, sin un montón de papeleo extra! ¡Muy bien! Hallaré otra entrada. Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. ¡Mira ahí atrás! ¡Es yo, pero no soy! ¡Spiderman! Es como si estuviera en una película de terror. ¿Hola? ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Veamos, ¿dónde está esa puerta? ¡Jeff, ¿estás ahí? ¡Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok! ¡Gracias! ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? ¡Sí, lo tengo! ¡Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá! ¡Había pensado en telarañas eléctricas! ¡Esta es la prueba de campo perfecta! ¡No te muevas! ¡Me gusta la telaraña eléctrica! Un inventor, ¿eh? ¿Me recuerdas a mi hijo? Desmontó la tele cuando tenía cinco años. ¡Ja! Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Podría enseñarme algunas cosas. Muy bien. La de legal a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. ¿Buscas algo en concreto? Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Revísalo. ¿No suena hueco? Un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. ¿Funcionó? No. No es la caja correcta. Sigue buscando. Gracias. No podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. Ahora que sé que busco marcas, debería echar otro vistazo. ¡Bingo! Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial. Allá voy. ¿O no? Elevador descompuesto. No te muevas. Te subo. ¡Bingo! 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 Segundo piso, máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado, puente dañado. Yo me encargo. ¡Bien! Con buen aterrizaje y todo. No todos comemos rosquillas. ¡Buen punto! Otra puerta secreta. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. ¿Se abrió? No. Debe estar conectada a otra caja. ¡Ja! ¡Tengo una! ¡Excelente! Genial, lo hiciste. Oye, mira esto. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Y no salían por la puerta principal. Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. Si yo fuera una caja de... ¡Lo encontré! Si yo fuera una caja de... ¡Libre! ¡Correcto, Jeff! ¡Una trampilla! ¡Estupendo! ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Uno, dos, tres Es un poquito espeluznante Debe ser un túnel de contrabando Y parece que nadie lo ha limpiado desde Al Capone Hay un bloque de concreto en el camino No puedo pasar Veré cómo se ve desde arriba Espacio para maniobrar, espera Estoy bloqueado, ¿me puedes ayudar? ¿Qué fue eso? ¿El metro? Rápido, el lugar es inestable Bueno, definitivamente no era el metro No, sonaba como explosivos Eso suena a demons ¡La búmeda! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Rachos! Los demons ya se fueron ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera Ve si la encuentras Este lugar es toda una armería ¿O lo era? Hay una habitación cercada que no tocaron Mucho esfuerzo para entrar ¿Cuándo puedes quitar la malla de alambre del estante de armas? Hay cajas vacías Parece que se llevaron las que no limpiaron Tenían prisa Tomaron lo que pudieron No querían las armas no letales Dejaron las granadas de humo Cegadoras Allí Volaron los cerrojos para entrar Demons Quédate Claro que no Me necesitas para detenerlos Y un poco de esto Se mueve Vamos ¡Por ellos! ¡Alto! ¡Deténgan los camiones! ¡Estamos arrestos! ¡Señor Hammond! ¡Cúbrete! ¡A eso me refería! Trato de hacer mi parte ¡Disparando! ¡Aléjate! ¡Cuidado! ¡Ahora solo presumes! ¡Lo dicen que es tu mal! ¡Está cargando! ¡Estoy impresionado! ¡Continúa! ¡Detrás de ti! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Lo aturdí! ¡Justo en el momento! ¡Aléjate! ¡No dormiré! ¡Ves! ¡También tengo amigos! ¡Está cargando! ¡Cuidado! ¡Caño! ¡Sisparando! ¡Aléjate! ¡Está cargando! ¡Lo aturdiré! ¡Un poco de humo! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡¿Cómo vamos?! ¡Estamos cerrando! ¡No! ¡Granada de humo! ¡Apuntando! 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 ¡Aléjate! ¡Salva! ¡Gual! ¡Alto! ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Yo te alcanzo! ¡Si pierdo dos camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla! ¡Pamá! ¡Nos vemos! ¡Todo! ¡Nos vemos en el patio! ¡Más manteniendo! ¡Apuntando! ¿Cómo estás? No mucho mejor. Estos tipos matarán a alguien si no puedo detenerlos. ¡Hago lo que puedo! Pero tal vez no puedes ayudarte. Cuídate, Jeff. No hagas locuras. Si sigue así, dispararán a la gente. ¡Debo acercarme! ¡Hola! ¿Hay lugar para uno más? ¡En su parada! ¡Genial! ¿La línea 3 decide pasar a tiempo? ¡En su parada! ¡Oh! Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita. ¿Debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Oficial Davis. Soy Mary Jane Watson, del Daily View World. Sin comentarios. No lo culpo. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué busca? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Es buena.